Muy buenas noches, nos ubicamos en el interior de la presa La Boquilla en las llamadas turbinas. Hace unos momentos quise transmitir totalmente en vivo, no fue posible por cuestiones de la señal. Nos falla de pronto aquí la señal telefónica. Estando en el interior de la presa los agricultores y manifestantes que están aquí cuidando la presa señalan que de pronto alguien quiso quemar, incendiar las instalaciones de la presa. Andan buscando agua con juguetas y todo, tratar de apagarlas. Se habla de algunos infiltrados de aspecto cholo, así lo han mencionado. Algo que los horrorizó fue también el hallazgo de una ofrenda y unas bolsas con gusanos también las cuales ya fueron sacadas al exterior. Aquí es donde se generó el incendio y esto se da en medio de un apagón. De pronto hubo un apagón en la cabecera municipal, en el molino, en la cabecera municipal, en el seccional La Boquilla y en algunas otras comunidades. Lo que generó pues esta incertidumbre y hasta miedo, temor entre los habitantes de aquí de La Boquilla que temen que sea relacionado al ejército anoche, la falla de señal telefónica. Huele mucho a quemado, miren, la falla de señal telefónica y hoy la falla en la energía eléctrica. Tenemos que salirnos porque ellos vienen a combatir aquí el fuego, con extintores. Ya se acabó, déjale, no cae todo. No, déjale, cae todo el pato. Ya se acabó.